Hola a todos y bienvenidos a un nuevo tutorial de lengua y literatura. En esta oportunidad vamos a estar viendo cómo emplear el programa Padlet. ¿Cómo tendrían que ingresar ustedes a Padlet? Primero tienen que abrir el navegador de Google desde su computadora o teléfono y escriben el nombre de esta aplicación que es en línea. No hay que descargar nada, ustedes la van a usar online. Tienen que ingresar una vez que les carga al primer enlace que aparece. La vista previa que les va a dar es esta. Ustedes acá van a tener dos opciones. Si ya tienen una cuenta creada en Padlet van a iniciar sesión directamente. Pero si ingresan por primera vez se van a registrar. Y pulsan el botón registrarse y acá les va a dar varias opciones. Pueden registrar con una cuenta de Google, básicamente una cuenta de Gmail. Con Microsoft, ahí podrían usar una cuenta de Outlook, si es que tienen alguna. Si no, les conviene mejor registrarse con una de Google porque Gmail es más fácil, digamos, y tiene más posibilidades. Con una de Apple o si no, directamente con alguna cuenta de otro dominio. Y acá ustedes pueden usar alguna cuenta de Yahoo. Si ustedes van a registrarse con Yahoo, lo que tienen que hacer, por ejemplo, es escribir acá la dirección de correo electrónico. Crearse una contraseña. En lo posible que sea larga y que ustedes tengan anotada cada vez que tengan que ingresar. O que la guarden directamente en el dispositivo. Siempre es más fácil en este tipo de aplicaciones ingresar o registrarse con Google. Si ustedes ya tienen una cuenta de Google asociada a su dispositivo, como tengo yo, les va a dejar elegir alguna de las dos. Yo en este caso voy a seleccionar esta. Si no tienen ninguna registrada, pueden pulsar en usar otra cuenta y agregan esa cuenta a la que quieren asociar el registro de Padlet. Entonces, voy a elegir esta cuenta de Gmail que tengo. Me va a cargar, va a tardar algunos segundos. Y me va a enviar directamente a seleccionar la suscripción. La básica, que es gratuita. Únicamente les va a dejar tres Padlet. Por eso, por ahí lo mejor es que si ustedes seleccionan este plan, porque el pro es pago. A medida que vayan haciendo los Padlet, después los pueden ir eliminando. O pueden descargarlos. Y los guardan así. Porque si ustedes diseñan tres Padlets, después no va a dejar diseñar más nada. Entonces, por ahí les conviene ir armando y descartando a medida que ya no los necesitan. Seleccionan el básico, que es gratis. Y los va a mandar algo que se llama el dashboard. Que es como el tablero de trabajo. Y ahí les va a mostrar todo lo que ustedes pueden hacer. Fíjense. Ustedes acá les va a dar la bienvenida y les va a mostrar la galería de Padlets generales que hay. Porque es una aplicación que les permite hacer públicos sus Padlets. Fíjense que acá hay Padlets de muchas personas. Que ustedes pueden reutilizar o no. Ustedes también deciden si sus Padlets son públicos o no. Pueden unirse a un Padlet. Si es que, por ejemplo, yo les comparto un link de un Padlet para que lo editemos entre todos los miembros del curso. Ustedes lo que van a hacer básicamente es pegar la URL de ese Padlet que yo les comparta. Y directamente van a ingresar a ese Padlet y lo van a poder editar. Yo les recomiendo que si ustedes ingresan con su cuenta de Gmail, la de Google. tengan su nombre y apellido. Para que después quede registrado quién fue el que editó en el Padlet. Y digamos quede claro quién fue el editor de cada cosa. Ustedes pegan acá la URL y los va a dejar ingresar. Editar sin inconvenientes. Si ustedes quieren crear su propio Padlet desde cero. Van a darle clic al botón hacer un Padlet. Acá les va a mostrar las posibilidades de disposición que puede llegar a tener ese Padlet. Puede tener forma de muro, de lienzo, de lista, de tablero, de columna, de conversación, de mapa o de cronología. Una especie de línea de tiempo. Ustedes van a crear, por ejemplo, un muro. Lo seleccionan ahí con el botón. Y les va a mostrar directamente la zona de trabajo. Les va a dar una especie de nombre de este tipo, mi Padlet divino. Pero ustedes pueden editar todo esto. ¿Cómo lo van a editar? Primero ustedes con el botón más, este de acá abajo, pueden agregar todos los elementos que quieran en su Padlet. Si ustedes no les gusta lo que editaron en esto, lo pueden eliminar así. Entonces ustedes ahí pueden escribir el título. Supónganse que vamos a armar un Padlet sobre géneros literarios. El primero va a ser el género narrativo. Podemos agregar otro. Género dramático. Y género lírico. Ustedes acá pueden escribir, sí, todo lo que ustedes quieran respecto a ese título. El género lírico es aquel. Y pueden, de hecho, también pueden copiar y pegar de un Word. Si ustedes le dan acá al botón. Si ustedes tuvieran algo seleccionado, les va a aparecer esta opción de pegar. Pueden cargar archivos. Sí, pueden incluso insertar un Word con el botón escoger archivo. Uy, me quedo, bueno, disculpen ahí que me... Los va a dejar también insertar URLs. Pueden ser de Google Drive, de algún archivo que ustedes tengan guardado en Drive. Puede ser también un enlace, ¿no? O algún video que esté cargado. Fíjense que les va a mostrar cosas relacionadas con el tema con el que están abordando. Y les va a mostrar varios videos que hay en varios sitios de Internet. ¿Sí? No siempre van a ser de YouTube. Por ejemplo, este es de YouTube, pero este no. Este es de un blog, este también. Supónganse que vamos a insertar este. Entonces, fíjense que les va a insertar el video. Si ustedes se arrepienten o no les gusta, lo borran desde acá. También les va a dejar insertar fotografías. Los pueden... Pueden sacar la foto. O si no, pueden subir una foto. ¿Sí? Pueden grabar su voz, la pantalla, hacer un dibujo, grabar sus propios videos con su cámara, buscar imágenes en Google. Introducir la URL de alguna imagen o de algún otro archivo que esté en Internet. O directamente pueden cargarlos desde su computadora. Ustedes van a apretar este botón. Y directamente los va a dejar acceder a su computadora. ¿Sí? Yo desde la biblioteca de imágenes, por ejemplo, voy a subir... Ya que estamos hablando de géneros. Voy a subir, por ejemplo, esta imagen. En el narrativo, ¿no? Yo subiría esa imagen en el narrativo, por ejemplo. Aunque lo cargo en el lírico. Perdón, acá. Editar. Este es el lapicito de editar. Este es el de eliminar. Y este es el de editar. Para ustedes acá le pueden cambiar el color, expandirla, copiarla y volverlo a pegar acá. Y entonces acá, bueno, le cambiamos el color. La podemos expandir un poco. Bien. Lapicito, editamos. Acá voy a cargar la imagen. Por ejemplo, esta. Como un ejemplo dentro del género de narrativo. Fíjense que ahí les va a cargar y acá les va a mostrar la imagen. Ustedes, repito, no les gusta la imagen que subieron o se arrepienten, lo borran desde acá. Y acá pueden escribir lo que ustedes quieran. ¿Cómo le cambiamos el título, por ejemplo? Ustedes van acá. Perdón. Ahí, bien. Fíjense, ustedes van a... Lo que es la configuración. Y acá le pueden cambiar el título. Fíjense que ahí les va a mostrar. Guardan el cambio. Acá también pueden modificar la descripción. Padlet de los tres grandes géneros literarios. Les va a dejar también corregir la ortografía. Pueden elegir algún ícono que quieran insertar. En este caso, emojis. Pueden después compartir su presentación de Padlet con algún compañero o conmigo. Entonces, ustedes acá cliquean en copiar en el portapapeles. Y les va a dejar copiada la URL. Después ustedes pueden pegarla en plataforma, en mail, en lo que ustedes quieran. Pueden también cambiarle el aspecto visual. ¿No? Ustedes acá pueden elegir otro fondo. Pueden ser las fotos que ya tiene predeterminadas. Padlet. Fíjense, por ejemplo, esta. O esta. ¿No? Como una especie de papel antiguo. También pueden elegir texturas y formas. Pueden elegir colores sólidos directamente si no les gusta alguna forma con textura. Algún degradado también, fíjense. En la opción de fotos, perdón. En la opción de cambiar fondo también pueden añadir una imagen que quieran usar de fondo. Pueden buscar imágenes. Pegar un enlace de fotos de Google. Pueden hacer una foto con su cámara o pueden cargar una imagen desde su computadora. ¿Sí? Entonces ustedes seleccionan ahí para elegir el artigo. Y fíjense que, por ejemplo, podemos poner esta. Ahí les va a cargar. Y se los va a poner de fondo. ¿Sí? Entonces ustedes ahí pueden personalizarlo como quieran. Siempre traten de... Eh... Pueden ajustarlo. O hacer modo relleno. Fíjense. Algo estilo mosaico o relleno completo. Y una vez que cambiaron, le dan a la flechita hacia atrás y ponen guardar los cambios. Va a tardar, pero se los va a guardar. Y una vez que ya les aparecen todos los cambios guardados. Fíjense que ya acá ya no deja... Eh... Ven, ahí les va a avisar el Paddle. Ya está el día. Le dan cerrar directamente y los cambios van a quedar guardados. Pueden seguir añadiendo cuantos de estos cuadritos quieran. En la disposición en la que ustedes quieran. Y una vez que ya está... Digamos que ya lo terminaron. O que lo quieren cerrar y contrarlo en otro momento. Los cambios ya van a quedar guardados. Entonces ustedes básicamente lo que van a hacer. Es salir apretando este botón o cerrando directamente la pestaña. Fíjense. Ustedes van de vuelta a lo que sería el dashboard general. Y acá ya les va a mostrar guardado su diseño. No es muy complicado. De hecho es uno de los programas para crear muros colaborativos más interesantes y más completos. Por la posibilidad de inserción de muchísimos elementos desde la computadora. Desde internet. Desde YouTube. Les pueden agregar videos, imágenes, ilustraciones. También pueden subir fotos de sus propios dibujos. Pueden subir lo que quieran. Entonces fíjense que ya les guardo todos los cambios. Y ustedes como ya tenían el enlace a su presentación. La pueden compartir. También pueden unirse a un Padlet. Como les dije al comienzo. O pueden ver la galería digamos general de todos los usuarios de Padlet. No es muy complicado. Y es muy útil y muy interesante para incorporar digamos en nuestros trabajos del área. Bueno chicos. Espero que les haya resultado muy claro y conciso este video. Y nos vemos en un próximo tutorial. A modo de bonus track. ¿Cómo salir de Padlet? Lo que ustedes tienen que hacer básicamente es pulsar acá en este icono. Desde donde abrieron. Desde donde tienen ustedes abierta su cuenta. Van a clicar ahí. Y ahí les va a aparecer la función. Cerrar sesión. Ustedes pulsan ahí. Y les va a cerrar su sesión. Si ustedes tienen su sesión abierta desde su computadora personal. O desde su teléfono. Les conviene dejarla abierta. Pero si no y tienen que cerrar sesión. Les va a aprietar ahí. Va a cerrar su sesión. Y acá les va a aparecer el botoncito para iniciar sesión nuevamente. Ustedes pulsan ahí. Si quieren volver a ingresar. Y acá. Como ya están registrados. Pueden iniciar sesión. Repito. Desde Google, Microsoft, Apple. O desde algún correo de Yahoo que hayan registrado en este sector de acá abajo. Y los va a dejar volver a ingresar sin problema.